Por primera vez en nuestra historia se ha tenido que activar el artículo de la Constitución que permite al rey disolver las cortes y convocar elecciones. Sí, en condiciones normales esa función le corresponde al presidente del gobierno, pero la parálisis política ha obligado a cambiar la rutina. Felipe VI nos ha convocado a las urnas el 26 de junio. Palazzo de la Zarzuela, Marina Monzón. Por primera vez ha tenido que ser el rey quien firme este decreto que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Con él quedan oficialmente disueltas las cámaras que se eligieron el pasado 20 de diciembre y convocadas las nuevas elecciones generales que se van a celebrar el 26 de junio. El presidente del Congreso ha venido hasta el Palacio de la Zarzuela para entregarle en mano al rey este decreto que Felipe VI ha firmado en su despacho con el refrendo del presidente del Congreso. Hay otra fecha importante que deja este decreto, además de la de las elecciones, y es el 19 de julio. Ese día se van a constituir las nuevas cortes.